Las acciones policiales llevadas a cabo ayer en la zona sur del país consiguieron que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública decomisaran un cargamento de cocaína y decomisaran la droga, así como dinero en efectivo. Al lugar llegaron los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, quienes se sumaron al trabajo efectuado por los oficiales de la Fuerza Pública, siendo que Control de Drogas corroboró que el cargamento se trataba de cocaína y fue encontrado en el sector de Dominical. La PSD indicó que el total de comisado en la zona sur fueron 456 kilogramos de cocaína y 455 mil pesos colombianos, mientras que la captura fue de tres colombianos y un costarricense, que fueron identificados de la siguiente manera. Un hombre de apellidos Rendón Valencia, colombiano de 26 años. Otro, Valencia Huila, también colombiano de 24 años. Y el tercer suramericano es Banquera Rebolledo, de 63 años. También, un costarricense de 67 años fue detenido e identificado con los apellidos Arguello Bejarano. Este sujeto carecía de antecedentes. Parte de la droga se ubica, en realidad no está en la embarcación, está en una zona muy cercana, así que todo hace indicar que la estaban sacando de la zona. De hecho, las tres primeras personas que se detienen, se detienen saliendo del lugar con una cantidad importante de droga en un recimiento de plástico. Así que, como le digo, esto nos hace trabajar con mucho más razón toda esa zona de la costa y también agua guardacostas y con el apoyo de vigilancia aérea. Al trabajo operativo llevado a cabo ayer por la Fuerza Pública en Dominical, aquí en la zona sur del país, también contó con el apoyo de los oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea y del Servicio Nacional de Guardacostas.